Hola. Hola. Bienvenido a Juveterlana. A Juveterlana. ¿Quieren una sorpresa? Sí. ¿Quién quiere una sorpresa? ¿Quién quiero? Yo. A ver, vamos a darle una a este niño, chiquito. ¿Qué es? Motos. ¿Motos? Sí. ¿O qué? Sí. Señor Chris. Señor Chris, el tinguino, la mascota del tinguino, el joker y el nipmer. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. A ver, ahora vamos a darle una sorpresa a tu hermano. Amor, ¿cuál es? ¿Cuál es? No sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Una sorpresa? A ver. No, no, yo, yo, no, no, no. A ver, presaselo a tu hermano. Miren. ¿Mi petas? Tenemos a la linterna verde. ¿Mi petas, mamá? Van a ver al con un chiquito, un chiquito. ¡Ve a tu hermano! ¡Ve, aquí a ver! ¡Ve, aquí a ver! ¡Ve, aquí a ver! ¡Ve, aquí a ver! ¡Ve, vamos a ver sus armas! Esta cosita es la arma de él Y estas dos cosas son las armas de él Y este y este son las armas de él Y él, y él, y él son las armas de él ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué calor, chocos de él! Así que, ¿quieren abrirlo o nos quedamos así? ¡Qué calor, chocos de él! ¡Soy Chocó! ¡Adiós! ¡Adiós!